Francisco, el pegote de color rojo que va a encontrar en esta carta son las huellitas digitales de Adelita. Pues mientras yo le escribo, ella está sentada sobre mis piernas chupando una colombina. Sé que hay cosas que no puedo mencionar por carta, pero como tanta injusticia no es posible, estoy seguro de que algún día usted va a regresar. Así que aquí lo espera su media botella de aguardiente, un traje de mariachi y once amigos. Mmm, esto está delicioso, cuate. ¿Qué es? Se llaman túmes, parce. Un rollitos de bocadillo con arequipe. Pues ojalá algún preso, en lugar de andar vendiendo heroína, marihuana y cocaína, empecé a traficar con estos dulces y el tal arequipe porque están deliciosos y además ya me volví adicto. Del bar solo puedo decirle que los mariachis no callaron, que usted sigue allá, que no se ha ido. Todas las noches usted entra con la manada a la tarima y en cada ranchera nos hace la segunda. En la Plaza Garibaldi, ese hogar común que nos hace a todos hermanos, los mariachis seguimos siendo doce. ¿Y le quedaré el bar cuanto antes, doctor Macías? Así es. Como quien dijera, ¿es de sofato? Inmediatamente, sí. Doña Elodia, el problema es que entre más tiempo permanezca abierto el bar, pues más grandes son las deuda. Bueno, ¿y según ustedes cuándo tenemos que empezar a liquidar el bar? Es que la semana entrante tiene que estar cerrada. Bueno, a recién con la entrada. Gracias. Perdón, doctor Macías, pero de verdad no hay nada, nada que se pueda hacer para salvar el bar. Mireia, cuando un negocio tiene más egresos que ingresos hay que cerrarlo, si no es la ruina. Sí, que lo que acabadamente acaba de despertarnos aquí el insinuado doctor Macías, se cae pesadamente de su peso, Mireia. Uno no puede gastarse en más de lo que entra. Bueno, que le aproveche. Perdón, ¿qué es esto? Sancocho de gallina. Usted le puso una presa especial. Lo escogí de entrada porque es que no es por nada ni nada, ni mucho menos tampoco, pero no hay nadie, nadie en este país que se haga un mejor sancocho de gallina que yo. Ah, eso sí es cierto. Sí. Porque es que yo no cojo la gallina de esas que venden en los supermercados, tiesas y congeladas, no. Yo me arrecio con la gallina para mi casa, le retuerzo el pescuezo y así es que queda bueno. Prueben. Para más contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube.